Y comenzamos. ¿Qué tal, amigas de Círculo Rosa? ¿Cómo estás? Yo soy Adriana Pedrín, alias La Cucharadita. Ya sabes que aquí ando de gira en México con mi compañera y asistente ejecutiva, Claudia Esparza. Bueno, dijimos que te íbamos a estar saludando y trayendo tesoros a lo largo de este camino, que ha sido un viaje verdaderamente bellísimo y apenas vamos a la mitad. Y como lo prometido es deuda, y la verdad, ya sabes que de cucharadita en cucharadita hemos ido logrando nuestros sueños y la importancia del propósito, de tener un propósito en la vida para cuando te despiertas y que te sientas inspirada para hacer algo. Y hoy tengo un regalo para ti de una persona que a mí me impactó cuando la vi en el escenario que una vez mi comadre me invitó a un concierto, a un evento. Dije, bueno, pues iré sin saber a dónde iba a ir. Y de repente que voy y que me topo con este ángel caído del cielo, con una flauta. Y lo que hizo a su público en ese momento nos impactó. De repente nos volteamos a ver mi comadre y yo y las dos con lagrimita Taima. Entonces, es una persona que admiro por su dedicación y por su autenticidad en la expresión y lo que hace arriba del escenario de capturar y tocar esas almas. Estoy aquí compartiendo contigo con Elena Durán. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Es un placer. Gracias. Me encantaría que nos platicaras un poquito acerca de cómo empezó esta pasión o si fue pasión o no sabías o la descubriste de tocar la flauta, de expresarte a través de la flauta. Pues, para mí ha sido muy importante, pues, tocar la flauta, pero fue, para mí, pues, fue un fuerte grande. Y un maestro llegó a la escuela, yo como siete, ocho años de edad. Mi hijo, Lupita, y soy Lupe Elena. Pero sí, Guada. Lupe Elena, ¿por qué no, por qué no toques la flauta? ¿Chingua? ¿Por qué tienes bonitos labios para tocar la flauta? Y fui corriendo a la casa para preguntar a mi papá, mmm, quiero tocar la flauta, quiero tocar la flauta. Primero día, segundo día, tercer día. Entonces, yo le dije, mira, papá, necesito una flauta. ¿Por qué? Porque voy a ser flautista. Esa decisión fue antes de, de, de comprar, tener la oportunidad de tocar, pues, una, una flauta, ¿no? Y, eh, cuando me compró una flauta, llevo una flauta, bastante anciana, pero flauta. Y, yo, pues, desde el principio fue muy fácil para tocar. Sentiste como natural. Sí, muy natural. Hay muchas cosas acerca de la música para aprender, siempre, siempre, siempre. Sí, sí. Pero este, eh, cuestión de cómo soplar, cómo utilizar el corriente de aire, ha sido muy fácil. Y creo que, que con edad me parece mucho más fácil. Yo, yo creo que a veces cuando ya una persona tiene, pues, un poco de edad, están tratándose las cosas como lo hicieron ya hace 20 años, ¿no? Yo, yo, yo pienso en la flauta cada día que es un buen instrumento, un poco de oportunidad, que siento, ah, que, que, quiero estar corporalmente y mentalmente muy libre, y, en la manera que, que, que quiero tocar, ¿no? Tocar la música, no puede haber mis opciones, sino, es, 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 tener el sentido que, siento como, en un presión, con mucha presión, ¿no? Siento muy bien, ¿no? Tocando en un instrumento. Es decir, eh, eh, cuando tocas la flauta, cuando empezaste a tocar la flauta, te sentías como que, lo sentiste fácil. Sí. 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 Y, en momentos de tu vida, en, eh, a lo largo de tu experiencia familiar, etcétera, eh, sentías que la flauta era como un escape donde podías expresarte como, ¿lograr paz? A lo mejor no tanto. Escapar, no. Eh, para mí, eh, desde el principio fue, como, alimentación, como comida, ¿no? Necesidad, no, no de escaparme, porque, eh, yo creo que, eh, para mí, eh, esta cuestión de tocar un instrumento fue muy fácil, ¿no? Fácil. Pero mucha gente, eh, siempre, siempre uno puede, en su vida, con un instrumento, o de viento, especialmente, puedes tener problemas, ¿no? Pero, no me voy así. Yo veo siempre que, que hay oportunidad para, ah, mejorarme, que yo puedo buscar mis respuestas personales para mejorarme y para seguirme adelante. A veces, muchas personas, cuando, ah, encuentran algo difícil en su vida, están en un momento de, de, de miedo, de, de no saber qué quieren hacer. Yo, soy una persona que, persona que siempre yo, tengo en mi mente, como lo quiero hacer. Y esta cuestión de soplar un instrumento, muchas personas lo, ah, están sobre enfocando, la manera de hacerlo. Sobre, o sea, como que lo piensas demasiado. Sí, y yo, 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 yo creo que algo me va a salir. Y algo que sea Dios habla. Algo que dice me va a salir, eh, del instrumento. Y sí, yo creo que eso es. Todos mis maestros cantamos, los maestros que yo he tenido en mi vida, pero, siempre hicieron una cosa, calentamiento del instrumento, y yo, yo, no quiero gastar horas haciendo un sonido, me, me va a salir algo. O sea, no practicas, no calientas. ¿No? No. Es el primero toco. Ah, bueno. Porque él, este, es cuestión de mental, ¿no? Sí, sí. Es cuestión mental. Sí. Ah, yo sé que si voy a tocar una, en medio oro, o en diez minutos, ya me empiezo con el proceso, que mi cuerpo, el cuerpo tiene que estar listo para, para, eh, tocar. Sí. Algo bonito. Sí, sí, algo. Algo bien. ¿Piensas antes de salir lo que va a tocar en el, en las personas que están ahí, o eso ni siquiera lo piensas? Mmm, no lo pienso, y, tampoco, me gusta saber que voy yo al concierto. Quiero, y, quiero salir, tener una sorpresa, y ver qué tal las cosas. Y no me molestan niños, eh, nadie no me molestan. Si hay niños y bebés, no me molestan. O sea, a veces hay, hay artistas que se enojan. Si hay, este, ruido, de la vida, es mejor el concierto. Yo creo. Como un complemento. Sí, ese sí. Es, para mí, muy natural, si hay un niño gritando, o un bebé cantando, o, para mí, yo creo que eso es un evento, ¿no? A veces veo, especialmente con la música de la época de oro, del cine mexicano, yo escucho abuelitas platicando con sus nietos, ¿no? Y, está bien, ¿no? Depende. En el, en el artista, yo, yo soy una artista que aguanto todo, porque es, yo tengo que, es, el concierto es del, de las personas que, que llegan al concierto por escuchar, no es mi concierto esto. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia, Elena, en ti, de que no se trata de ti, estás ahí para darle, brindarles, así como lo percibo yo, brindarles ese regalo que se te dio, y hacerles para ellos esa experiencia. Y no tiene nada que ver contigo, es para ellos. Nada, nada, nada. Y después del concierto platican, el público llegan para platicar, y, yo creo que eso es, me animo mucho, es, es muy importante para mí, para, como Pedro Alfante lo hizo, para gastar un buen momento con, con ellos platicando acerca de sus vidas. Yo no tengo que platicar de mi vida, eso no tengo que hacer. A veces los artistas van a, 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 a las comidas, a los, a los, a los, a los, yo voy a, yo voy a, yo voy a, yo voy a estar diciendo mi momento para el público, que ya, ya voy. ¿Será porque te entregas tanto, que también necesitas un momento para, para recuperarte, en cierto modo? Sí, no, yo, yo creo que es una persona que, que tengo un, este, siempre un plan, que en el día, por ejemplo, cuando tengo que tocar, y tocar con un voz grande en la flauta, y cuando estoy planchando siempre. Los, 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 los altos y los bajos, ¿no? Uno lo tiene, lo, lo tiene que lograr, claro, para tener balance de su vida, y también, cuando voy al escenario, para mí es, yo creo que es mucho más fácil, son dos cosas, uno que voy en equipo, las personas trabajando en el sonido, las personas en el, el fondo del teatro, los promedores, mi esposo es el manager, Michael Emerson, hay muchas cosas que, 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 los huipiles de, de Piñera de Coboli, yo siento como en equipo. Sí, sí, sí. La otra cosa es que mi papá me llevaba a jazz en vivo, desde niño, escuchando Louis Armstrong, Lionel Hampton, Duke College, todo es en vivo, mi abuelita me llevaba al mariachi, y cada, eh, fin de semana, viernes, pues cada viernes, escape de Greenland, yo fui con mi abuelita, y fuimos al, al, al cine, a la estrella, en Open California, para ver todo loco de oro, y también mariachis, yo fui en vivo, a los Beatles, Stones, Simon & Garth, como mamas en papas, En vivo todos, todos, Sun and Chair, todas mamas, todos, todos en vivo, y para mí, eh, fue un, ha sido una ventaja, que no tengo miedo de este proceso, todo en vivo, ¿no? Soy, para mí es, es muy importante, y también, ah, y especialmente aquí en México, ah, yo he tenido mucho, ah, éxito en los teatros, me gustan también, los teatros, están a veces también viejitos los teatros, pero con la historia y la madera del escenario, eso me fascina mucho, porque hay una historia, se puede escuchar, Sí, lo sientes. De mis redes, y siento un, eh, sonido, eh, en los escenarios, en los teatros, hay una vibra muy bonita. No, y ahí sí traes un mega equipo. Sí, sí, sí. Más equipo del que traes equipo del físico. Estamos escuchando de fondo uno de tus, de tus arreglos, que es Amorcito Corazón. De hecho que es de, 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 de este, de este CD, que es México de mi corazón. Pero también, Amorcito Corazón, pero, Amorcito Corazón, pero platícanos la historia de, de Amorcito Corazón. Pues, eh, eh, hemos tenido dos proyectos, México de mi corazón, lo hicimos, ah, 24 veces en 25 días, en el teatros de Edembrodón. Y lo bonito es que antes de salir, me llamaron de uno de los periódicos, ah, ¿quieren, quieren escuchar tanto música mexicana en Escocia? Pues sí, con el, este, con el, este, el red, el internet, wow, jóvenes. Llegó un, un, ah, un joven de, ah, 18 años, primer día de los conciertos, y fue fan ya hace 10 años de Perú Infante. Es, llegan con los stories, muy bonitos, ¿no? Ah, las personas en el público. Y el segundo proyecto fue, y, ah, todavía lo estoy trabajando, es Amorcito Corazón. La música de Manuel Esperón, ah, antes de su muerte, dos años antes, llegó aquí a mi departamento para, ah, preguntarme si, eh, quiso, trabajar con un, trabajar con un instrumentalista. Y, ah, yo le dije, pues no me importa la letra, tengo, soy flautista, y canto con flauta, y, ah, así, a mí, 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 no me, a mí me interesa en la letra. yo soy un instrumentalista y desde allí tuvimos la oportunidad de platicar de la música clásica y digo mira maestro como lo estudiaste aunque lograste música popular en la época de oro vamos a poner la música como Manuel Esperón clasificado ya mucho más clásico y la cosa es que yo creo que yo conozco todos los originales de Pedro Infante, Jorge Negrete, todos los arreglos y yo soy la primera persona que estoy diciendo mira aquí hay el disco hay cosas de Mozart totalmente como los conciertos de Plautem, así, exactamente como Mozart, es como Mozart y es bonito un día llegó Jaime Almeida aquí a la casa y me dijo Elena la chicana se hizo la chicana se hizo chilando y nos está enseñando acerca de Manuel Esperón solamente preguntar y también tener el interés de este gran compositor para ver ok en mi vida cómo puedo lograr mi conexión con él y ha sido perfecto ha sido perfecto y cuando murió Manuel su familia me invitaron a estar con ellos y yo fui con Amando Manzanero y Alex Sentec y Lucie esperando a la familia y su Manuel de Cuanavaca y fue muy importante para estar con ellos en Bellas Artes y todos los en la misa en la iglesia para celebrar esta compositor porque no quiso morir y nunca nos va a dejar con ellos y tengo muchos deseos toque en la feria de San Marcos con la orquesta simpónica de Aguas Calientes en el Tiapa del Pueblo lo bonito es que pues Tania Libertal y Lila Downs y yo con el concierto con la orquesta fue muy importante para mi para mostrar y apoyar todos los instrumentalistas de una orquesta de la ciudad de la ciudad de Aguas Calientes y es muy importante para mi para dar también reconocimiento de mis parientes ahí porque siento muy orgullosos de ellos Definitivamente y ellos seguramente se sienten sumamente orgullosos de ti Platícanos la historia de Paul McCartney y como surgió esa relación Pues en el último concierto de los Beatles en Candlestick Park Yo dije a mi prima mira Delia un día voy a conocer a Paul McCartney Paul McCartney uno de un grupo Sí, sí, sí y 18 años después George Martin y Paul llamaron a Michael Emerson listoso para decir ah Paul está viendo a Elena en televisión todos los días Entonces pues puede Elena si ella quiere llegar mañana a Air Studios en Oxford Circus en Londres para grabar Ruperto el canto de los cerramos Rupert de Proxam con Paul y pues yo fui y toqué en la puerta y llegó Paul para decir hola Elena como estas? ¡Wow! Y cuando yo lo grabé Paul se hubiese sentado en el piso a la derecha y George en el piso a la izquierda Eso fue para mí muy importante y muy interesante y la primera vez cuando toqué para la Reina de Inglaterra Paul no estuvo en un concierto Eso sí se puede conseguir creo que en Amazon Música de los Beatles y toqué con la Orchester Royal Philharmonic Y hay un momento cuando estoy diciendo eso y Paul se ha dicho ay pero eso para mí ha sido una experiencia bonito Yo no fui a los conciertos aquí en DF porque llegué de mi gira y pero en qué época estamos hablando de este concierto de Royal Philharmonic ya hace como quince años Pero Paul estuve aquí en DF ya hace dos semanas y el jefe de gobierno hubo un pequeño reconocimiento y también es embajador del dominismo Paul McCartney Y el jefe de gobierno es algo muy bonito y el jefe de gobierno es algo muy bonito y yo digo yo siempre tengo una historia de Paul siempre me da esto Yo le digo yo le digo mira Michael Paul ya tiene el mismo que yo el embajador del turismo de la ciudad de DF y yo le digo ¿Qué te parece Elena? Y yo le digo yo creo que Paul McCartney es un regalo que siempre me está dando Que no termina nada en el jefe de gobierno no es algo bonito No, pero porque a veces yo fui a Matamoros y toque un concierto para un grupo, pues muchos grupos de ancianos llegaron al Museo del Arte Contemporánea Y este uno de los jóvenes trabajando allí me dijo Ah, tú no eres la rante que tocó la flauta con... y me lo cantó Cada año en este Inglaterra todavía están, después de tantos años, cantan este We Will Stand Together En Big Brother, en casa de Big Brother Ay, sí, sí ¿La rante es tú? Sí, la de Paul McCartney, de esta canción Y siempre lo están, cada año en Inglaterra lo están cantando Pero es algo bonito y con tiempo y experiencia Yo sé que cuando yo voy a un escenario, toco 20 canciones, creo que en el Foro Soul, Paul cantó 44 Y cuando yo fui a escucharlo ya en su último... No, eso fue en Azteca, yo fui al Foro Soul ya hace dos años y Paul cantó sin botita de agua 33 canciones ¡Wow! Sin, sin descanso, sin... 33 Y tú lo más que has tocado tú, ¿cuántas son? ¿20? No, como... ¿25? ¿Con 25, 26? Ah, mis arreglos son un poco más largos Mis arreglos son más de tres minutos, a veces siete, a veces ocho, ¿no? Pero es algo... es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo Es un ejemplo Me animo mucho ¿Te sigue gustando? ¿Po? No No, 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 Paul ¿Te sigue gustando lo que haces? ¿Te sigue? ¿Te gusta? Sí Sí Porque siempre, cada día puedo mejorarme Es muy interesante, ¿no? Para mí es muy interesante porque no tengo miedo de... Ser del concierto, pero tampoco tengo miedo de mejorarme Ajá Y seguirme adelante Exactamente Porque a veces los instrumentalizan, ya, pues ya, ya está No siento así Siento muy bien y siempre estoy buscando por ella Proyectos y también Yo creo que Cuando yo voy a tocar un concierto Es un concierto para todos Mi público es de... De millonarios a mis queridos Fans del pueblo Yo tengo, este... Se dice fan base muy grande Muy bienvenido Sí, sí Un... 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 Un rango de... Un rango de seguidores que inmenso Y de todos, de todas las edades Que es lo más bello Precisamente Es a lo que voy Y lo que me atrapa a ti es eso De que tocas almas No hay género No hay edades Son almas y corazones Cuando me dijeron a veces Ah, empezando estos proyectos No vas a halak los juveniles Ajá Después de la feria Si me dijeron Muchos juveniles ahí Guitaristas Cantantes Todos y platicando Como... Con... Con... Con ánimo Y mucho Reconocimiento Yo creo que es muy importante Que yo tengo fe En todos Yo no soy una persona Que quiero escuchar Feas noticias De nadie Quiero escuchar Que gente pueda Sí, es lo que estabas diciendo ¿No? De que De que eres La persona que ve El vaso medio lleno No medio vacío Como la súper positiva Y con diversidad A veces Vino A copa A veces A ver A veces A ver A veces A ver A ver Pero yo siempre veo La vida así Y Creo que es una ventaja ¿No? Y Es muy importante Musicalmente Digo Tengo que Siempre tener Una respuesta Que es Una respuesta Completo Y una respuesta Que me llegue Muy rápido ¿No? Y crees que Únicamente Las personas Que no han sufrido En la vida Tienen esa capacidad De ver El lado positivo Que no han sufrido Yo creo Que esos momentos De los bajos Llegan a todos A veces Pero mi pregunta es Que únicamente Las que no han sufrido ¿Pueden ver la vida Positiva? Being positive Is only For those That have Only those That are capable Of being positive Those that have not suffered No 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 Yo creo que La Yo creo que Es cuestión de Alegría Y De sufrimiento Nosotros Tenemos muchos Todos nosotros Tenemos un poder ¿No? Exactamente Si yo tengo mis bajos No A veces No Siento que tengo Que batallar Ok Este es un momento Elena Que sientas así Y voy a planchar Sí Voy a planchar Y se da A veces Cuando la gente No puede dormir Es amor Que no Yo Yo Disfruto De la experiencia Ok Si no puedes dormir ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a pensar? Tienes un lujo Elena Que puedes pensar Todas las cosas En el mundo ¿Qué te parece? ¿En qué quieres pensar? ¿En qué quieres? O sea Es un pequeño ajuste O sea Es un De lente Y es Para mí Yo creo que El sufrimiento La alegría Todos lo tenemos ¿No? En la vida La diferencia Es que Para mí Es que Si tengo cosas Difíciles En mi vida No Siento Convergences Ok Así es En este momento O sea Si esta es la realidad Como es Sin querer Que sea diferente Sí Y no espero Y no espero que Pobre mí Pobre mí Elena No siento como víctima No siento víctima No Y las personas Y las personas Que crees Las personas Que son víctimas Que ¿Qué les puedes decir? Yo creo que No hay palabras Pero solamente Uno puede mostrar En su camino personal Cómo lo estás logrando Y si tienen Ojos Y alma Y sentido Lo van a estar viendo Y aceptar Que algo Es un rato Porque yo no Si una persona Realmente Tiene muchos problemas Y yo siento Que son En este Modo de Víctima Yo siento Que Tampoco voy a juzgar ¿No? Porque es difícil Es difícil Para cada persona ¿No? Y siento Que Si van a un concierto Y tenemos Un momento De Taticar O Yo sé Que muchos van En el Face A veces Yo no voy En el Face Pero pues Si Hay Tengo personas Que están viendo Este Toda la cuestión De que está Pasando En Facebook Pero yo creo Que por cierto Si tienes Facebook Sí Elena Durán Pero es muy grande Es Elena Durán Flute Flute En inglés Elena Durán F-L-U-T-E Está un Facebook Abierto En Facebook Si van a un concierto Pueden ir al Face Poner fotos Platicar Y además Cuéntanos Las cosas Que 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 están haciendo En su casa O que pasó Con su mamá O los taxistas Tengo muchos taxistas En mi Face También Pero no es un Face Que Que está cerrado Mi Facebook Es para todo el mundo Y va Así como es El corazón A veces A veces 30 personas Después Un concierto Pero me escriben Cosas de ser Que no suspiras Y creo que es importante Porque tú eres muy Siento que inspiras Esa apertura Porque Cuando Como te digo Te entregas Sales al escenario Y te entregas A una sola persona A una sola persona Que es El público O sea Lo abrazas Y lo tocas De una manera Bellísima Y Tienes que amar A todos En este momento En este momento En este momento ¿Sí? Todos Y hablando de eso Te Vas Vas Mucho a las cárceles ¿Verdad? Hablando de Amar a todos ¿Y cuál ha sido Tu experiencia? ¿Has visto Diferencia En la manera En que te Valora O como llega? Depende Depende Porque Porque aquí En DF Me conocen muy bien Y me dejan Caminar Y yo voy Y siempre Cuando me invitan Como en las cárceles Y nunca siento Con problemas De estómago Si yo voy a A veces No voy a los restaurantes Pero los cárceles Sí siento muy bien Comiendo con ellos ¿No? Porque Piénsalo Las personas Trabajando en la cocina Realmente Es su trabajo Tienen Cada día 24 horas al día Tienen que Tener este trabajo Y lo bueno Es que tienen trabajo Y no están Un día Sin nada Y ponen Toda su energía En este plato De comida Exactamente Salgo bonito Y rico Y rico Y rico Oye Y tienes que Tienen muchas Pero muchas anécdotas Y muchas historias Padrísimas Por ejemplo La vez que Y lo que más me gusta Es que Como que de repente Te pasan cosas Y ni en cuenta Como que ahí estás Y Ay Como la reina de Inglaterra Una vez Que te dijo Ay yo te vi Y no sé qué Pues Cuando llegó Estratford Para un aniversario Me preguntaron Elena ¿Puedes tocar? Sí Yo lo he hecho Y entonces En este momento Antes de su llegada Yo hice un programa De brother Para decir Ok la reina Va a llegar A Stratford Va a hacer Todas las cosas Va a llegar A la cabida Va a ir A la izquierda Y cuando Entró La reina Me dio Me dio Unos ojos Y fue Hacer Su Platica Y cuando regreso Me dijo Elena ¿Por qué estás aquí en Stratford? Pues me casé Con un Stratford boy Pero Elena La última vez Que nos vimos Fue en el Y eso fue algo Muy bonito En Stratford Porque me dijo Oye ¿Cómo estás Elena? Y uno no lo piensa Pero viendo El este Ah Película The Queen La reina Sí Ella Si es así Pero hay otro lado Y siempre me da Al otro lado De platicar Y ya La reina Insisto Porque eso es Lo que inspiraste Sí Y eso es lo que Te agradecemos Y Más que nada Me gustaría cerrar Con El Sientes tú Que estás viviendo Tu sueño O sea Que estás conectada Con algo más grande Que tú Cuando estás Con ese instrumento Sí Yo creo Que Uno puede decir Que Dios Uno puede decir Energía O Libra Porque yo soy Una persona Que creo En todo Y Yo creo En las personas Que crean Y eso es Para mí Muy importante No es para Para juzgar O negar A nadie Y yo creo Que Es mi sueño Pero También siento Muy Que tengo Yo he tenido Yo he tenido Mucha suerte En tener Especialmente Acerca de México Y De la música mexicana Mi abuelita Y Siempre me contaba De la feria De San Marcos Y ya Para llegar otra vez A la feria Fue muy importante Pero yo creo Que Es cuestión Es solamente De escuchar Y buscar Y tomar Sus oportunidades Que a veces Uno Tiene oportunidades Y están Yendo adelante 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 Un camino Pero no puede ver Exactamente Que está enfrente O sea No estamos abiertos Quizás En muchas ocasiones Porque estamos así Pero a veces Hay Yo creo A veces Si tengo Una pregunta Los sospezo Ya conozco Las personas Que me pueden Dar respuesta Y no pienso Ah Mi vida O mi carrera No funciona Porque no tengo Yo sí Siento que tengo Todo Y No es cuestión De Fama Y dinero No soy así No, no, no Vamos allá Es cuestión No es cuestión Para mí Es verdad Para irme al público Para dar Un Pregunta Musical Y el público Me va a dar La respuesta Porque a veces Los artistas Así es Yo no digo Eso Yo Hago una pregunta Con mi música Y ellos Me dan La respuesta Yo creo Que yo soy La persona Que estoy Haciendo Una pregunta A ellos Y si tengo Suerte Me van a dar La respuesta Y la respuesta No es así No, no Somos así Es un anciano Que me llega Con lágrimas O Mexicana Bastante Comunidad Siento Que yo puedo ser Mejor mexicana Que soy No Es así Las cosas así O Los recuerdos Entre la gente Genética En un concierto En un concierto La genética De las familias Es importante Y cuando me dicen Y platican Conmigo Ya tengo Mi respuesta Y así es La Pues este Mi sistema Y la manera De hacer conciertos Pues definitivamente La respuesta A si Debes Perseguir Tus sueños Yo creo Que la tienes Aquí En vivo Ejemplo Y yo creo Que el Seguir tus sueños Y estar Alineada Con esa fuerza Más Mayor que tú Para un Bien Global Digamos O colectivo Creo que es Lo que te va a ayudar A superar Y a A brincar Esos Esos Obstáculos Y las Esas Cuestiones También De En un concierto Por ejemplo Yo fui Al Veterans Village En San Diego Y toqué Un concierto Y En una comida Todos comiendo Allí Un Mexicano Americano Allí Y cuando toqué Las manilitas Él lo cantó Y lo tocó Muy tiento Muy suave Este Aurelio Lo cantó Con un orgullo En medio De todos Esos Y lo cantó Con voz Alto Y en mi vida No puedo No voy a olvidar Este momento Cuando yo lo toco Este orgullo De este joven Es algo Que nunca Él me enseñó Acerca de la obra Y de su orgullo Cada vez Cuando lo toco O una Persona Que Están Yo no voy a decir A dónde Pero Yo la vi Yo la vi Yo la vi Con ojos tristes Y yo digo ¿Por qué estoy Quiero estar triste ¿Por qué tan triste? ¿Por qué Me dicen Que maté A mi hijo Y no lo hice? Y Alén Tengo ojos así Porque eso me pasó Y yo así Quédate conmigo Y Saliendo Un personaje Bastante importante Me dio un papel Y dijo Tengo un inocente Aquí Y me dio Un papel Y fue el nombre De este personaje Y cómo voy a olvidar Esas cosas ¿Cómo voy a olvidar Mi vida? Cada En mi En mi casa Las cosas que tengo Tengo muchas cosas Bonitas En En La entera De De lujo Y de bonita De la Pero pintura Y pintura Así Pero aquí En mi departamento Todo que Que tengo Son de los Regalos De esos Cosmos Y en cada Cosas que tengo Hay Su Nombre Y esta persona El inocente Tengo algo de él Y yo lo veo Como ellos Y aunque No Estoy con él O su familia Ellos me conocen Bastante bien Que Yo pienso en ellos Ajá Ajá Hay una conexión Hay una conexión Uno No tiene que Tener años Y Y horas Uno puede tener Minutos Para tener Una conexión Fuerte Y Nunca Voy a olvidar Mis Mis amigos Los Cárceles No Y siento que un día Voy a Ir a un concierto Para dar un concierto Y va Algunos van a salir Eso sí Yo sé Tú sabes que sí Definitivamente Con sus familias No con sus amigos Yo sigo siempre Cambio de sus amigos Tú puedes cambiar De sus familias Pero a sus amigos Sí Y hablando de familia Me encanta Que Como le apoyaste A tu mamá Que Su salud mental Estaba Esquizofrenia Y que ella Se quería poner O se presentaba Como Kennedy Y que La llevaste A que Fuera Hacerlo Legal Y entonces Le decía Porque su vida No fue mi vida Si estabas Hasta No, no, no Pero Por decisión de ella La apoyaste A que Ok mamá Está bien Pero Decisión De hacerlo Nosotros Solo hicimos Y fue Excelente Decisión Tanto Tive Los problemas Con nombre Y todo ¿Qué hiciste? Su vida Si quiere Que nombre Que Estaba Y eso Eso Fue importante Porque Por los Altos Y los bajos De una persona También Tuvo una vida A veces Sin casa Ahí Estaba En las calles De Washington D.C. Eso fue Importante Que Ella Tuve Un relación Con Mi esposo Y yo Que Uno De 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 Cerca De nosotros ¿Sabes? Siempre Bateando No Con Ella Pero Por Ella Porque Cuando Esas Cosas Pasan A Familias Porque Pasa La Familia Gente Quieren Batear Con Este Problema Hay que Aceptarlo Si 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 Batear Por Parte De Mi Y eso Fue También Tienes Una Afinidad Muy Grande Apoyas A Lo Que Es Al Migrante Punto Yo Creo Que Para Mi Ha Sido Muy Importante Especial El Concepto De Las Fronteras Cada Familia Tiene El Derecho De Seguir Adelante De Trabajar De De Seguir Adelante Y Es Diferente Para El Muro Por E Es Muy Interesante Porque Cuando Termina Los Estados Unidos Y Ya Es México Como Tecate No Muro Pues Solamente Puedes Sí Es Trabajar Apierto Es Muy Interesante Yo Conozco Exactamente Cuando Termina Y Termina Aquí Y Pista México Y Si hay gente Quieren Ir Solamente Dando Vuelta Y Salud Y Se Pueden De La Montaña Es Muy Interesante Un Día Mi Taxi Se Digo Que Es Es Sagrado No Es secreto Termina Ya Es México Uno Puede Caminar Si Quiere Elena Ya Para Cerrar ¿Cuál Es Tu Palabra Corazón 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 Y Tu Sonido Encantante O Instrumento En la vida Pájaros Pájaros Por La Mañana Aquí Piensa Que El DF Es Tan Grande Este Increíble Estimular Tengo Hay Muchos Pájaros En Este Me Cantan 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 Y No Tienen Miedo De La Flauta Y No Tienen Miedo De Nos Otros Y Vienen A Cantarnos Cada Mañana Es Increíble Ayer Yo fui A la Ventana Y Los dos Cantando 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 Sin Miedo Los dos Allí En El Batón De La De La Cámara Y Sin Miedo Todo Abierto El Batón Abierto De Los dos Y Yo En Televisión Y Yo Y Los dos Cantando Es Algo Bonito Los Pájaros Me Me Fas Miedo Muchísimas Gracias Por Compartir Todavía Un Perecito Más Si Es Posible Nos Conocimos En El Women Together Lunch En San Diego Y Tengo Mucha Amistad Con Las Cariedades Católicas En Los Angeles Y Rachel's House Y Veterans Village Y También Voy A Todos Los Lugares A Ver Para Tocar Para Cariedades Católicas Y Para Mi Es Importante Y Quiero Conocer Más Tienen Algunos Lugares En Tienen Hombres Tienen Convenidos Y Voy A Ver Que Te Vamos A Estar Siguiendo Mientras Tanto Aquí Está El CD México De Mi Corazón Corazón Su Palabra Favorita No Es Sorpresa Que Así Se Llamen Y También El 3 De Junio Por Si Estás Acaso Acá En El DF Estará En El Amfiteatro De Simón Bolívar A Los 12 Del Mediodía Si Jamás Has Escuchado Date Este Regalo De Ir A Experimentar Y A Vivir Porque No Es A Escuchar Es A Vivir La Experiencia De La Flauta Con Elena Durán Muchas Gracias Y Recuerda De Que Recuperas El Tu Vida En Flautita En Flautita Gracias Gracias